... Nosotros además le vamos a aportar a Gobernación y Alcaldía mínimo 80 millones... ...el equivalente. Pónmelo en bolívar, no me lo pongan en dólares. Me lo pones en bolívar, por el bono de la patria. Para los trabajadores y trabajadoras, porque este año nos hemos empeñado en salarizar todos los bonos de la patria... ...y en incrementar los bonos de la patria para nuestro pueblo. Salarizarlo e incrementarlo. En la misma medida que vamos, mira, manejando las dos manos para acelerar el crecimiento económico y sostenerlo. Para crear fortuna y riqueza. Para invertir esa riqueza en salario, en obra pública y servicio. Para controlar la inflación y bajarla cada vez más. Ojalá este sea el año más bajo de la inflación en toda una década. Para controlar el sistema cambiario que se ha construido en Venezuela en medio de la guerra económica. Y que se mantenga la estabilidad del sistema cambiario. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bosa con Valdés. Donde estaremos hablando de economía de forma diáfana, transparente y sencilla. También vamos a tumbar algunos mitos que en materia de economía se utiliza para engañar a los pueblos. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar del tema, de ese video que acabamos de plantear, que acabamos de pasarles a ustedes. De la salarización de los bonos. Algo que definitivamente es de suma importancia en este momento. Y sobre todo en esta etapa de que incuestionablemente vamos arrancando hacia el camino de la recuperación económica. Para hablar de eso, tenemos hoy a un invitado especialísimo. Un hermano y nadie mejor que él para hablar de eso. Jacobo Torres. Jacobo Torres, diputado. Dirigente obrero, trabajador de toda la vida y un necio. Jacobo, gracias hermano por atender nuestro llamado. Bueno, ¿viste cuál es el tema? La salarización de los bonos. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso? Bueno, primero creo que eso comienza por un viejo debate. En el marco de esta infame guerra económica a la que nos han sometido, empezamos a perder en caída libre la capacidad adquisitiva de nuestro salario. La respuesta, en principio, del gobierno fue el bombardear con bonos. Se inició primeramente, se inició cuando prácticamente una vez al mes aumentaba el salario, desde hace unos años, que ustedes van a acordar de eso, pero terminó siendo una carrera sin fin, pues, porque no había producción, no había liquidez, eso que llaman los economistas, liquidez, etc. Y, por supuesto, al final el gobierno termina emitiendo una cantidad de bonos que nos permitía, por lo menos, paliar la capacidad adquisitiva de nuestros ingresos, con otros añadidos, el CLAP, por supuesto, todos los esfuerzos que vienen haciendo con las misiones sociales, etc. Pero tratando de compensar mínimamente el castigo que nos está dando el bloqueo, las sanciones, y esa inflación inducida, más la dolarización forzosa a la que nos han llevado. No todo el mundo tiene acceso a dólares, empezando por allí. Creo que es una gran noticia. Nos metió en tremendo paquete a nosotros, a la dirección de la clase obrera, porque nos toca empezar a reinventarnos en términos de la construcción del modelo. Y aquí aprovecho para decirle a los que nos están viendo, sobre todo porque creo que es importante que entendamos que esto no es un ping-pong político entre sectores de la propia revolución. Yo soy hermano de este ciudadano de toda una vida, igual que de Tony, y tenemos anécdotas muy buenas, y hemos pasado las verdes y las maduras, y hasta las pintonas las hemos pasado, igual con Pascualina, igual con Jesús Faría. O sea, estamos hablando entre camaradas, aunque a veces sube el tono, como todos buenos revolucionarios somos apasionados, pero que esto no se convierta en un torneo, que es lo que han intentado algunos sectores malsanos, que quieren ponernos a enfrentar los unos con los otros por determinadas posiciones. Y segundo, que siempre se ríe Juan conmigo, porque yo lo que digo es que yo no soy economista, compañeros y compañeras que me están viendo, yo soy escomunista, por lo tanto, a mí me corresponde desde la clase emitir algún tipo de opinión, con algo que siempre ha dicho Juan, la economía es una cosa muy seria para dejársela solo a los economistas. Y bueno, yo se lo he agarrado casi de banderita, la patenté para mí, pues, en esos temas. Dicho eso, creo que es importante entonces que entendamos el tema de la salarización. Primero, ¿por qué? Ubiquémonos en algo. El salario, el salario, aparte que es un derecho constitucional y es una obligación del Estado garantizar un salario suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia. Segundo, el salario es patrimonio de la familia, no es simplemente una erogación del trabajador, cambiando el concepto capitalista del salario, que es la venta vulgar de la fuerza de trabajo, intelectual o manual. Ese es el salario en el marco del capitalismo. En el caso nuestro, entendiendo el trabajo como hecho emancipador, entendemos el salario como un patrimonio de la familia y la necesidad de reconquistar derechos que fueron conculcados por la Cuarta República y que en el marco de esta confrontación económica de los últimos 10 años nos obliga, o obligó, perdón, en principio al Estado a resolver el tema vía bonos, porque no había economía capaz de soportar sin producción los gastos que nos dio el rentismo, aunque hay un debate muy serio sobre el tema del rentismo. Ahora, la gente se quedó con el esquema de que el Estado está obligado a darme todo. Y ahora es que comienza, pues producto de la misma crisis, abrir un abanico de perspectivas y posibilidades, que es lo que le permite a Nicolás decir hoy, primero que tenemos recuperación económica, dos, que estamos en capacidad de empezar a devolver derechos, uno de esos es el salario, y el salario en función de qué, para que nos entendamos. Bueno, cuando hablamos del salario, el salario imputa para prestaciones sociales, es decir, lo que yo acumulo... ¿No es la salarización de los bonos? No, no, primero el concepto del salario. Ok. El salario nos lleva, pues por supuesto, incide en las prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque el acumulado histórico, el que me va a decir a mí, y gracias a Chávez lo recuperamos con nuestras prestaciones sociales, conculcadas en el año 97 por el gobierno de Caldera con Teodoro Petkoff, incide en las vacaciones, incide en las horas extras, incide en otros emolumentos que deben estar en las convenciones colectivas, y que imputan al salario, que llaman incidencias en algunos casos. Cuando bonificamos, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, la bonificación que permitía tener capacidad adquisitiva un poco más fuerte, rápida, pero que no imputa a salario, es decir, no entra dentro de eso que el salario protege, vacaciones, horas extras, prestaciones, etc. Cuando el presidente está planteando esta semana, estas últimas dos semanas, con mucha fuerza, hablando de la buena nueva que empezó, la recuperación económica, a veces es imperceptible todavía, pero comienzan a haber síntomas de eso, y él se atreve a proponer la salarización de los bonos. ¿Qué es lo que significa, compañeros y compañeras que nos están viendo? Que los 42 o 46 bolívares que se perciben por el carnet de la patria como bono, más los 15 bolívares del otro bono, más los 3 bolívares del bono de alimentación, pasan a formar parte ahora de mi salario. Si yo gano salario mínimo 7 bolívares y ahora esos bonos entran en mi salario, ahora empiezo a ganar, bueno, hagan la sumatoria. ¿Es un incremento salarial? Claro, es una aritmética simple y automáticamente es un incremento salarial, no decretado, pues en tal caso, pero que me permite a mí recuperar, uno, salario, y dos, que todos los tabuladores se muevan, en función de qué, de que ahora el bono que yo percibo por el carnet de la patria forma parte de mi salario. Más, como bien lo dijo, otros que no entrarán dentro de la salarización, pero que igualito van a ayudar a compensar en el marco de este esfuerzo, junto con el CLAP, junto con las otras medidas de corte social, que nos permitan llevarnos a feliz término. No es suficiente todavía, para que estemos claros, en el marco de una crisis tan dura como la que hemos sufrido, sin embargo, comenzamos a ver la lucecita, como ya es un lugar común, pues, la lucecita al final del túnel, sobre el criterio de que aquí no hay compañeros ni medias tintas, por un lado, creo que el presidente ha sido bien claro, de hecho, el domingo antes pasado, en el acto de Miraflores, el 23 de enero, una de las cosas que, que además me quito el sombrero, pues, porque lo dijo con mucha gallardía y mucha valentía, cuando él empieza por reconocer algunas medidas draconianas que se vieron obligados a tomar, producto del bloqueo y la guerra económica. No todo el mundo se atreve a reconocer ese tipo de cosas, sobre todo cuando hay sectores que están tratando de enlodar la revolución bolivariana, acusándonos de neoliberales, acusándonos de entrevistas, de pactos entre burguesía, lo que le falta es decirnos que estamos en el 18 volumario de Nicolás Maduro para terminar de meternos en ese mundo surrealista de lo que puede ser y no es. Yo soy, eso lo sabes tú de hace tiempo, de siempre, mejor dicho, Juan, yo nunca he sido ortodoxo, pues, en mis concepciones ideológicas, hoy, en el medio de todo este debate, crisis que tenemos, creo que estamos obligados al realme ideológico, y uno de los temas en el realme ideológico tiene que ver exactamente con el tema de la economía. Esta no es la revolución bolchevique que tomó medidas, que a lo mejor Lenin se hubiera arrepentido después de haberla tomado, o como Fidel en algún momento dijo de la propia revolución cubana. Lenin comenzando la revolución bolchevique en 1918... La NEP. ...tuvo que aplicar la NEP porque las medidas que habían tomado, oye, no estaban siendo lo suficientemente efectivas, y la NEP él lo llamó un paso atrás, porque eran medidas que pudiesen verse como capitalistas en su momento. Claro, era convivir con la burguesía, y con un serpiente campesinado que tenía plata. ¿Por qué? Porque el granero de la Unión Soviética precisamente lo tenían controlado los múgicos, los grandes carratenientes de la época. Ahora, esta no es la revolución bolchevique. Si algo le agradezco yo al comandante es que nos puso en sintonía con nuestro propio proceso. Nos devolvió identidad, pero además con la identidad nos devolvió la posibilidad de construir nuestro propio escenario para construir el socialismo. Por lo tanto, esto ni es China, ni es Rusia, ni es Vietnam, ni es Cuba, es Venezuela. Y deben ser con medidas a la venezolana, un poco lo que reconoce Nicolás, tanto el 23 de enero como lo ha venido desarrollando en los siguientes días. Es que el avance de los chinos, incluso, Jacobo, viene dado porque ellos hablaron de su socialismo chino, al estilo chino. Y es así. Pero hay un elemento que quiero aprovechar maliciosamente de meterlo en nuestra discusión, Jacobo. Y es el siguiente. La lucha de clases es un método, digámoslo así, para asumir el poder político cuando se enfrenta la burguesía capitalista con las fuerzas revolucionarias. Pero se entiende que una vez que las fuerzas revolucionarias toman el poder político, como en el caso nuestro, y así lo planteaba Lenin en su oportunidad, el método de avance es la crítica y la autocrítica. ¿Qué significa la crítica de autocrítica? Lo que pasa es que la gente cuando uno habla de crítica, Jacobo, piensa que crítica es atacar. Es, no, ¿cómo decirte? Desahogarme y hacer señalamientos de errores. No, 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 no. La crítica, en principio, es una forma de ayudar. Porque el que critica tiene que saber lo que está hablando. Yo te critico a ti, Jacobo, ¿estás haciendo esto mal? Es porque yo estoy seguro cómo se puede hacer bien, o por lo menos hago el intento. Entonces, algo que, algunos compañeros que tú has mencionado, y yo sí los voy a mencionar por todo el cañón, los compañeros del Partido Comunista, yo pienso que, es mi opinión, tuvieron una, o sea, su forma de crítica no es la correcta. Y lo he dicho públicamente, pero no ha sido correcto. Vamos a aportar, vamos a, porque, desde la perspectiva revolucionaria, somos la misma gente. Entonces, vamos a lavarnos la cara y vamos a ayudar. No atacar, necesito un neoliberal, eso no es crítica. ¿Ok? Pero, hay espacio para la crítica, estamos trabajando con ese método de avance revolucionario. El problema que yo creo, a riesgo de sonar disonante, primero, que es que a nosotros nos ha carcomido un pragmatismo, a veces aberrante. O sea, Chávez nos montó en un método, y nosotros que venimos, algunos de la lucha armada, venimos de las insurrecciones, pues, de otras épocas, si algo nos aleccionó el comandante, es que, eh, los métodos de lucha, los impone la realidad política, no el capricho y el deseo de uno. Nosotros tiramos desde los 60 hasta los 90, y perdimos. Y uno de los críticos, por cierto, muy fuertes, fue nuestro, mi mentor, pues, en este caso, Luis Rodríguez Araque, que siempre habló de la transición de largo aliento, que hoy está rescatando, Nicolás, con las nuevas 3R, que compartimos, de la A a la Z, por cierto, en su apreciación, desde la óptica de la clase obrera, por supuesto. Ahora, el tema de la crítica no puede convertirse en herramienta de ser detractor del contrario, que es lo que ha venido ocurriendo, y para dos bandas, pues, si yo critico algo, eres escuálido. Si no lo critico, ah, soy chévere. Pero en el otro extremo también pasa, que nos acusan de cualquier cosa, si cuando tú les dices algo, los estás ofendiendo. Y eso no pasa solamente con el Partido Comunista. Aquí hay factores de distintos tipos, que a veces uno no sabe a qué juegan, porque también están apostando al caos muchos de esos factores. Y apuestan al caos ¿por qué? Porque al final esto sigue siendo una revolución triunfante. Nicolás, no se niega la crítica. Nosotros somos hipercríticos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos públicamente? ¿Sabes que te estáis ahí? Y yo debo ser honesto en lo que es esto que te voy a decir porque es así. Tony Bosa, mi persona, hemos sido críticos, sin lugar a dudas. Y si este fuese un gobierno dictatorial, este programa no existiera hace bastante tiempo. Pero hace bastante tiempo, porque hace bastante tiempo nosotros hemos tenido planteamientos contrarios a algunas políticas de nuestro gobierno, pero con la firme intención de aportar algo. O sea, con la clara intención y con la honestidad de aportar algo. De manera que ahí te doy la razón. O sea, no vamos... El presidente, en ese sentido, no que es tolerante, sino que entiende que la crítica es necesaria y válida en todo proceso revolucionario. Se molestaron cuando Nicolás lo llamó de otra noche. Cuando tú les preguntas, los jurungas, un poquitico, yo le hago las preguntas básicas. ¿Cuántas milicias has constituido tú? O sea, tú tienes derecho a criticar, perfecto, pero ¿qué has aportado al proceso revolucionario? ¿Qué has aportado a la construcción del modelo? Nosotros nos estamos matando en un debate por donde arrancaste su intervención última. Primero que yo soy un... Como buen comunista, soy un eterno convencido de las palabras de Mark Hengel de que la historia de la humanidad no es nada más ni nada menos que la historia del lucho de clases hasta que alcancemos el estadio superior que es el socialismo o más que el socialismo, el comunismo. Lo que pasa es que hay... Hay un gran debate. ¿Qué es transitorio? Sí, porque hay a veces algunas tergiversaciones en cuanto a las categorías revolucionarias que, bueno, que a veces frío un poco también ese... ese anticomunismo de la guerra fría que da como que miedito hablar de estas cosas pues terminan siendo tabú o somos muy rojos porque las decimos, ¿no? ¿Qué es lo importante en tal caso? Aquí nada está negado en el debate. Ahora, muy al contrario, creo que todas las cosas y vicisitudes que han pasado en los últimos días con los escándalos pues que han habido con tráfico de gasolina, narcotráfico, etcétera, que estoy muy dolido pues sobre todo porque... Y si tengo escrito sobre eso es muy interesante. Y después, si no es a tiempo podemos tocar algún poquito de eso, ¿no? Pero con el tema que nos ocupa, aquí no hay nada decretado, compañeros. Nada. Mírenme a la cara. Nada está decretado. Esto no es en blanco que la estamos construyendo entre todos. Todos estamos escribiendo esta historia. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos o digamos obviamente va a repercutir en el debate. Si yo creo en la lucha de clases estoy obligado entonces a creer en las contradicciones que tenemos. Yo he dicho, creo que una vez lo conversé contigo, en la antesala de la Asamblea Constituyente en algún momento nosotros estamos en tres escenarios de la lucha de clases lo que pasa es que nadie los dice. El primer escenario es una lucha de carácter no antagónico eso que decía más o menos las contradicciones en el seno del pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros, entre nosotros hay un debate sano en cómo abordamos la constitución del socialismo. Hay un escenario de la lucha de clases que es de carácter antagónico o es la burguesía o somos nosotros. Y hay un tercer escenario que es el que estamos padeciendo con mucha más furia que es el tema Estado-Nación versus Imperio que es donde estamos involucrados ahorita porque nosotros no estamos peleando ni con el Aguao ni con estos cafres que están derrotados hace siglos. No, no estamos peleando con los dueños de ellos con el imperialismo con las transnacionales con ellos son los que estamos nosotros dando esta terrible confrontación y la estamos ganando pero la estamos ganando primero por la conciencia de un pueblo que ha ido aprendiendo a carajazo limpio y perdónenme la hora todo lo que es este escenario revolucionario pero además la conducción firme de un Nicolás que no ha no ha desmayado en este esfuerzo. ¿a qué invitamos en tal caso? ¿Abramos el debate? ¿Sanamente? ¿Sin descalificaciones? Porque ese es el otro elemento. ¿Y sin exclusiones? ¿Ah? ¿Y sin exclusiones? Por supuesto hablamos el debate nosotros vamos para Congreso ahora Juan y vamos en el mejor espíritu del real cambio ideológico el recuperar la esperanza de este pueblo tú lo decías aquí hemos perdido tres millones de votos eso tiene que tener una explicación que no solamente es un problema que lo hicimos mal o no burocráticamente mi opinión es que el modelo de Estado está agotado y si el modelo de Estado está agotado el gran debate de los revolucionarios hoy ¿cuál es el modelo que le vamos a proponer a nuestros hijos? ¿A partir de qué? Del legado que nos dejó el comandante Chávez y lo que llevamos. ¿Cuándo es el Congreso? El Congreso hasta ahora si no hay cambio está entre el 2 y el 4 de marzo de este año estamos ahorita elaborando toda la documentación para abrir el debate no es para decir nosotros los iluminados de Dios primero puede ser ateo pero sí pues abrir el debate con el Estado con el partido con el gobierno pero lo más importante con la clase obrera que es la que debe dirigir este país. Lamentablemente llegamos al final del programa Acobo hablar contigo es necesitar más tiempo porque por demás es interesante y siempre es fraterno hablar con un hermano revolucionario con un necio y siempre te diré necio porque eres un necio hermano muchas gracias por venir vale a ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal que no amarga tu vida venezolana de televisión hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!